Y vamos a continuar hablando de los premios Oscar, porque ya queremos saber quiénes van a ser los presentadores. Yo una vez dije conductores, no, presentadores. Nos olvidamos de los conductores. ¿Te acordás que en el 2019... Ay, ¿por qué me gritas nací? Sí, yo también lo tengo muy alto, la cucaracha. Pero ¿te acordás que en el 2019 Kevin Hart iba a ser el conductor de la ceremonia? Pero se dio de baja, lo dieron de baja. Habían encontrado algunos mensajes... Es algo que no sabemos aún qué pasó. Habían encontrado algunos mensajes homofóbicos en su timeline, en declaraciones, y decidieron darlo de baja. Obviamente que la ceremonia anterior arrancó con estas tres humoristas. Vamos a ver cómo arranca este domingo, pero no tuvimos un conductor que llevó la ceremonia a cabo, sino que vimos a todas nuestras celebrities favoritas ir presentando. Les encantó. De hecho, marcó mejores números de rating que con un conductor que vaya llevando la ceremonia a cabo. La verdad que ahora sí, tenemos una nueva ceremonia con muchos, pero muchos presentadores confirmados. Muchos. O sea, todos los que están nominados al Oscar, todas las películas nominadas, obviamente que van a ir pasando, va a ser un desfile. Pero también tenemos a Penélope Cruz, que va a estar entregando la mejor película extranjera. Fue la primera que nos enteramos porque le escapó a... Almodóvar. Almodóvar. La chica que la viene rompiendo, tiene 18 años, la vimos en los Grammy. No se sabe qué es lo que va a hacer, pero dicen que quizás estrene el tema de 007. ¿Qué tiene que ver 007 con los Oscars? Nada. Pero, digo, la verdad que... Pero es una película y ellos lo relacionan todas. Pero no está ni nominada. Claro. Quizás está en el In Memoriam, que seguramente Kirk Douglas lo cerrará, pero todavía no se confirmó tampoco quién va a cantar en ese momento. También va a estar... Van a cantar el tema de Frozen. La verdad que los momentos musicales siempre los Oscars son... Keanu Reeves también entendí. Leí por ahí que podía estar. Keanu Reeves. Keanu Reeves creo que está confirmado como presentador. Presentador, sí. No, no, no. Algo leí, no sé si está confirmado, pero se decía que iba a estar también como presentador. Keanu en este momento está en pleno rodaje en San Francisco de Matrix 4. Ahí estuve. Que no sabemos nada de él. Pero, bueno, hizo Toy Story 4, le puso la voz. A uno de los personajes y está ahora... Yo no lo vi, yo necesitaba verlo. No, bueno, bueno, estrenó la tercera parte de su mega tanque que viene rompéndola muy bien. Pero, bueno, tenemos un montón de presentadores, como te decía, también a nivel musical. Y lo que pasó el lunes fue algo súper raro, que fue que desde la cuenta de los Oscars se filtró un listadito con supuestamente unas predicciones, pero dieron los ganadores. ¿Vos decís que se filtró? No sé, fue muy raro. Fue un arma, un poco de revuelo. Fue muy raro, porque además, a quién dieron como ganador, según las predicciones, a mejor película fue Parasite. Película de Corea del Sur. No estamos hablando de ninguna producción estadounidense. Estadounidense, que va a sorprender, sí. Sí, 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 sí. Exactamente. Y le dieron estas predicciones. Me encanta tu jefe. La mejor película, el mejor director a Sam Mendes por 1917. La verdad que, bueno, hay que ver qué es lo que pasa realmente con los ganadores, pero esto hizo un poquito de ruido. Bien, no, un poquito no, un poquito mucho. Un poquito bastante. ¿A través de qué cuenta fue? Oscars. Bien. La de ellos. Verificada. La de ellos, sí. Por eso mismo. La vio todo el mundo, la oficial. No puede ser un... La vio todo el mundo. Para mí de aquí ser un normal revuelo. Todo el mundo capturó esa pantalla, obviamente, yo también. ¿Eh? Sí, porque hay que jugar el domingo a ver qué pasa. Pero la verdad que creo que va a ser una buena ceremonia. Tenemos nueve películas nominadas interesantísimas. Yo creo... A mí me encanta. Yo te iba a preguntar, vos, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál pensás? Mirá, yo creo que a los de la academia les va a gustar mi libro de 1917. A mí me gustaría que Joker gane. Pero al mismo tiempo... Mirá, me dicen... No, no, no. ¿Qué hacen? No, Joker, yo tampoco. Estoy de acuerdo con Johnny, nuestro cámara. ¿Qué hacen los que no? ¿Qué hacen los que no? ¿Qué hacen los fanáticos de los superhéroes? No, basta. Bueno, para mí sí, para mí sí, para mí sí. No, no me gustó. Una película necesaria. Bueno, basta. No tiene ningún mensaje, no me gustó. Pero al mismo tiempo creo que el batacazo sería dársela a Parasite. Claro. Parasite es una gran película. Pero yo creo que los críticos van por 1917. A mí me gustaría Joker, pero creo que Parasite... Sería como una vuelta ahí media importante con respecto a lo que está pasando también en Estados Unidos con esta necesidad de Corea, de China y qué sé yo. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Después, obviamente, con respecto a los actores, seguramente Brad Pitt sea el ganador. Seguramente René Selwater también se lleve Judy. Lo que tiene esta temporada de premios es esto, ¿no? De que ya vimos tanta entrega, tanto premio repetido... Tanta previa. Claro, si en los Oscars no gana René Selwater, van a decir, ¿qué pasó? Pero bueno, Laura Dern seguramente gane. Laura Dern se llevó todos los premios, todos, todos, todos. Y en esa captura de pantalla, ¿viste algo que te molestará? No tanto. ¿Te pareció todo correcto? No sé si correcto, qué sé yo. Yo no soy quien para decir que está correcto. Sí, pero escúchame, vos sos un especialista en el mundo del cine. Vos tenés conocimiento. Según tu conocimiento, ¿todo lo que viste te agradó o te molestó algo? Qué sé yo, no sé ya. Ay, ¿cómo estás? No, no, es que, Gaby, en serio te digo, ya tanto... Para mí los Oscars deberían ser la primera entrega. Claro, y después... O ya tanto, ya aburre, te juro, no es de mala onda. Pero ya vimos, todas las premiaciones son iguales. Todo es igual, están todos los mismos, están todos... Y como que, no sé, los Oscars está todo bien, hay que verla. Hay mucha gente que no ve todo lo anterior. Nosotros porque vemos todo. Y ahora los Oscars es como más de lo mismo. Pero bueno, es la gran entrega, la gran celebración y demás. Pero casi todas las nominaciones están cantadas. Los ganadores están cantados. Entonces eso a mí me... no sé. Oh, estás muy puchería. Igual la voy a ver. Ponzo, igual, como me diste, le encontró Ponzo. Contra los Oscars. No, 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 no. No, pero qué sé yo, pasar... No sé. Yo lo cambiaría. ¿Qué cambiaría? Lo haría primero. No, que lo haría primero. Primero y después el reino. Después que entren los Golden Globes. Es como que se pierde toda la ansiedad, el entusiasmo con la previa. Para mí se pierde un toque de la magia de... Sí, ya está. La gente sabe. Te digo, a mí en los lugares donde voy por ahí, CrossFit, y qué sé yo, me dicen, ah, ¿para qué la voy a ver? Si ya sé quién ganó, ya ganaron todos, ganan siempre los mismos. Y la verdad que sí. Sí, no, la verdad que no, los Oscars van a ir por otro camino. Deberían sorprender. Deberían sorprender. A mí me encanta cuando sorprenden y cuando van por otro lado, ¿no? Obviamente. Me encantaría que Scarlett Johansson gane por historia de un matrimonio. Más allá de que yo siento que... La actuación que hizo fue increíble. Se lo recontra, vale. Yo siento que igualmente es una película más teatral. Es una película que va por otro lado, que más chiquita. Pero lo que hace Scarlett está buenísimo. Es toda la película. La actuación de ella es toda la película. Entiendo que René es espectacular lo que hace como Judy Garland, pero ya se ganó todos los premios. Tratemos de, no sé, balancarse. Un poco de 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 balancarse. No, 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 es verdad lo que decís. A mí también me parece genial. Pero bueno. Hay que ver qué pasa. Hay que ver los críticos y los especialistas y demás. Ellos. Nos volvimos locos. Pero sí, ojalá que pasen, sucedan esas cosas. Sí, ese tipo de cosas nos van a sorprender a los Ocas, porque estoy acostumbrado a distintas sorpresas. ¿Te acordás, Ellen, con la gran selfie que fue recontra retuiteada, que fue una locura? Todos estaban en esa selfie. La selfie del placer. El endegener. Una genia. Una genia. Bueno, Javi, me encanta. Me encanta toda la información que nos trajiste. Tengo más cosas. Un ratito seguimos hablando, sí, por supuesto. Obvio. Pero de otros temas. De los Ocas quedó algo o no quedó nada. No, no. Ya está. Bueno, gracias. Vamos.